AK A.T. Baba, llégale, mi hermano J.O.K. en la cuarta Bill Productions, mentiendo mano, de BJ Blow, produciendo Capo, 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 capo Préndelo, capo, prendelo, capo, prendelo, capo, prendelo, prend, 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 prend Préndelo tú mismo, AK A.T. Baba, llégale, mi hermano J.O.K. en la cuarta Bill Production, me entiendo mano Pa' lo muy vi que así yo lo hice, se fue porque yo quise Rogeamos la noventa y pa' chapeamos como el quince Yo te guarda pa' que dice que pucho parezco lice Gua frenar y guajarla pa' ver lo que yo me dice Pero na' porque no tienes ningún hito, sos mona Te va a cagar en tu madre porque no tienes bulo Y que te monta' no pide' por la nova que a un filo volola La bronca' con guaremate que me llamo' con la tola Tola, 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 tolo, lola, tola Que me llamo' con la tola, 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 tola Nota, 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 nota Capo, 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 préndelo, capo, capo. DJ, DJ Blow produciendo Hoy vio el chamaquito que lo pone en takicaria Si salgo el que mamá me lo toco, mamá, si jaya Pero no son, nena no son, para no dar la talla Y ninguno me da notas si uno pasa de canalla Porque uno te entablao, uno, uno te entablao Uno te entablao, tiene rabia y tiene effe Uno tiene todo lo que nos hace, el paquete Y vamos topetanos, ven pa' cualque más le mete que le voy a sacar la mierda macra pa' que no se pegue De GERA cuando llega a todo el mundo le dice olele Menor le dio culo cuando paso es la pasola Palomo llega leche, ha matado a Pili Popola Porque tiro el Dope, saco el pie y pego la cola Tiro el Dope, saco el pie y pego la cola Lo metal es mi aliento mano Capo, 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 capo Capo, capo, capo Capo, capo, capo Capo, capo, capo Prendelo, capo, prendelo Prendelo, capo, prendelo Prend, 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 prend Prendelo tú mismo A.K.A. Chiba, prendelo tú mismo Llegale, mi hermano Jorge la cuarta Bill Productions, metiendo manos DJ, DJ Blow Produciendo Prendelo, capo